Hola amigos, bueno vamos a analizar el video de Glendy y Chino Bueno Glendy dice que todo empezó cuando ella decidió hacer el trabajo de Roma que le había dicho Inclusive le había dicho que le lleven, le íbamos a hacer un papel de que ella tenía algo con patrullo Le hizo que le llevara el refresco con la galleta, todo eso Pero ya el Chino estaba de acuerdo porque ella no había querido Pero el Chino estaba de acuerdo de que como ella fuera a poder trabajar él y ella Entonces el papel que iba a hacer Glendy era de que era la amante de patrullo Pero Chino estaba de acuerdo, entonces fue primero hizo esos videos de drama ahí Cuando después dice que ella no aguantó la presión porque la gente la estaba mucho criticando y todo eso Inclusive Roma dice que tenía planeado hacer una escena romántica con patrullo De Glendy patrullo, que Glendy se lo haga patrullo Pero ella dice que no, decidió salirse del canal Y el Chino dice que no entendía Que el Chino dice que toda la vida es que le dice que vaya nomás, que haga el trabajo Entonces ella decidió dejarlo, dice, porque el Chino nunca le comprendía Nunca quería trabajar en otras cosas Bueno, acá entonces Glendy le está echando la culpa a esa Roma de que este matrimonio se destruyó Eso es lo que dice la Glendy No lo digo yo, es lo que dice la Glendy Según ella, con la forma que cuenta es como que le está echando la culpa a Roma Bueno, Glendy dice que se ha ido ya, está trabajando Inclusive el tal Chino dice que le llama para que vuelva con ella Hoy vimos un video donde Glendy llega al jabalí A dejarle bien claro a Chino que no va a volver con ella Y que si quiere hacerse de la amiga que se haga Porque ahí andaba también la amiga, la Lucy Entonces si quiere hacerse de Lucy que se haga Porque a la final ella ya no va a volver con ella Porque ella está trabajando en otro lado y ella va a salir de ella y se adelante Por eso dice que ella cuantas veces le ha dicho a Chino Salete de ese canal, ya no trabajes en ese canal Porque cuando estamos en el canal pasamos solo peleando Pasamos, no somos felices, le había dicho Eso es lo que dice, creer Entonces amigos, como ella ya decidió salirse de los canales Y dice trabajar en un trabajo Dice que ella ya no va a volver a salir en los videos Porque ya no quiere, porque dice que saliendo los videos Mucha polémica, mucho problema Todos los días pasan peleando esta gente Bueno, pero si te ponen a hacer un drama de que tú tienes un amante Que tú le llevas comida y le ibas a hacer una cena romántica al amigo de tu marido Obvio que yo sé que va a ser un teatro, va a ser un show Pero obvio el otro se le va a meter en la cabeza que es verdad O tal vez como algunos teatritos que de mentira salieron verdad Entonces, amigos No hay que jugar con juego Así que esperemos a ver en qué queda este final feliz de Glendy y Chino Porque supuestamente ella no quiere nada con Chino Ya le he dicho que Cuántas veces pero no entiende Y mucho la molesta Entonces dice que va a hablar en la mente Dejarle las cosas claras de que ya no lo ande llamando Y que se busque otra mujer Bueno, eso Eso es lo que hacía comprender en la tal Glendy Amigos Entonces quiere decir que esos matrimonios se destruyeron Es porque salían en el canal Les obligaban, les hacían El papel, tú tienes que hacer tal cosa, tal cosa El director del cine Inclusive Tenía una cena ya romántica Que Glendy tenía que prepararle a Patrimulo Imagínense Si no que ella se salió Porque se salió a tiempo Y dice que se salió porque la gente mucho hablaba Y la gente se creía que en verdad era Que ella era amante de Patrimulo Por eso ya se salió del canal Y decidió irse Y ir a trabajar en otro lado Trabajar En otras cosas Trabajar en una tortillería Algo así Así que amigos ¿Qué comentan ustedes? Yo creo que Hemos visto al pasar del tiempo Que cuántos matrimonios se han destruido Por andar haciendo teatritos Andar haciendo videitos Se han destruido muchos matrimonios Ahí está como el del Titi Ahí está el matrimonio de Doña Vicenta Con Don Antonio Vitaminas Muchos matrimonios se han destruido Ahí está el matrimonio de Kaylee Con tal Marvin también Así que amigos ¿Qué comentan ustedes? Regálenme un like Regálenme un like Y nos vemos más tarde En otro video Bye bye amigos